Acompáñame a preparar este delicioso atole de tamarindos. Por aquí nuestro ingrediente invitado del día de hoy. Nuestro tamarindo. Para este atole de tamarindo necesitaremos maseca, una taza, un piloncillo, una varita de canela y seis o siete tamarindos. Esto es a tu gusto. Y agua estaremos utilizando la necesaria. A final del video les diré cuánta es. En total lo que utilicé voy a empezar con un litro. Acompáñame. Por aquí ya puse mis tamarindos y los estaré dejando aproximadamente unos 10 minutos. Mientras están listos nuestros tamarindos iremos preparando nuestro piloncillo y canela. Por aquí pondré el piloncillo y la canela para que se vayan derritiendo. Con medio litro de agua. Por aquí ya tengo mis tamarindos. Después de unas, unos cinco o ocho minutos, los retiré del fuego y lo único que haré es tratar de retirar de la más pulpa posible con este aplanador de frijoles. Lo puedes hacer con un vaso, con tu mano, con lo que tú prefieras. Solo tratar de retirar toda la pulpa. Por aquí mi canela ya soltó todo su sabor y el piloncillo casi está totalmente diluido. Solo queda un pedacito. Así que estaré agregando aquí la pulpa. Aquí solo agregue un poquito más de agua y volví a pasar por el colador para retirar totalmente la pulpa. Por aquí dejaremos que continúe hirviendo ya junto con el tamarindo. Mientras tanto vamos al siguiente paso. Por aquí llevaremos nuestra taza de maseca a diluir en medio litro de agua. Diluimos completamente toda nuestra masita. Lo siguiente que haremos es llevarla a nuestra olla y pasarla por un colador solo por asegurarnos que no lleva brumitos. Y después de esto lo único que queda es batir constantemente y no despegarte de tu olla. En este punto agregaré unos tamarindos extras porque a mí me gusta disfrutarlo así. Esto es opcional, ¿ok? Esa es porque a mí me gusta así. Y lo siguiente es solo mover durante 10 o 15 minutos aproximadamente hasta que nuestra masa esté completamente cocinada, ¿verdad? Si a ti te gusta con leche también en lugar de leche pudieras agregar agua pero también una leche evaporada te sugiero que utilices ya que si utilizas de la leche regular se cortará. Así que te sugiero que si vas a ponerle leche le pongas una leche evaporada. O bueno, depende de la cantidad que tú estés haciendo pero para esta cantidad que yo estoy haciendo con una leche estaría perfecto. por aquí ya está nuestro atole después de 20 minutos estar moviendo ya está. Es hora de disfrutar nuestro atole miren qué rico queda riquísimo muy muy rico por aquí el resultado final de nuestro atole de tamarín 2000 solo agregaré un poquito de canela arriba y a disfrutar miren qué delicioso la verdad es que este atole es súper fácil de hacer y la verdad riquísimo para mí es uno de mis preferidos así que de verdad te recomiendo que lo hagas si no lo has probado hazlo pruébalo y verás que te va a encantar disfruta y bendiciones gracias 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 gracias